La piel se comporta, distinta, celosa Hace por lejos, espinas y rosas Sudor hecho ganas, somos mariposas Que queman sus alas, es hoy, no es mañana Es hoy cuando estalla la ley de la trans Cuando el beso es sexo y desear es llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo Es hoy, no es mañana No es una vaca cualquiera Que da leche condensada Ay, qué rico No me gusta nada Que da leche condensada Tolón, tolón Tolón, tolón Así hacía vos Tolón, tolón Tolón, tolón ¿Mamá? Sí ¿Te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras ¿Dónde estuve todo este tiempo? ¿Dónde estuve? Me fui detrás de un sueño Después, al tiempo Se transformó en una pesadilla, ¿sabés? Quise volver Pero me dio mucho miedo Lo primero que quise hacer fue llamarlas a vos y a tu hermana Pero... Pero pensé que... Pensé que ya se habrían olvidado O que ya no querrían verme Yo nunca dejé de quererte Mi sueño era que alguna vez volvieras Perdóname, José Perdóname, por favor Perdóname Yo nunca quise lastimarte Te lo juro José, yo te juro que yo sé Que no fui una buena mamá para vos Yo lo sé Pero perdóname, por favor Mira, José Algunas cosas aprendí, ¿sabés? Cuando uno lastima a alguien a quien quiere mucho Tiene que saber pedir perdón ¿Me perdonas? Pensé que nunca te iba a poder perdonar Es más Hasta por momentos sentía que te odiaba Pero ahora que estás acá No puedo decirte que no Te quiero mucho, mamá Yo te adoro, mi amor Yo te adoro, mi chiquitita Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Bueno Contame, contame todo Contame qué pasó todo este tiempo Contame qué hiciste todos estos años Ya sé, tenemos un ratito corto Pero no importa, contámelo todo ¿Por qué un ratito corto? ¿Te vas a ir? Parece que llegó Loli Dolores Dolores, dejame hablarte Franco, no tenemos nada más que hablar Ya está, por favor Me llama un médico Me dice que Diana no se quiere quedar en la clínica Que la única manera de sacarla es si yo me hago responsable ¿Usted se hace responsable? ¿Qué le iba a decir? ¿Vos viste cómo estaba? ¿A dónde le iba a llevar? ¿A mi casa? Está bien, Franco, te entiendo Listo, no hablemos más Dolores ¿Qué querés? Vos sabés que sos la única persona que me importa en el mundo Por favor, caminemos ¿Por qué no hablamos? No, está Diana sola ¿Cómo la vas a dejar sola? No me importa, no me importa ¿Sabés que no? No quiero que te vayas a dormir así ¿No podemos hablar? Siempre que queremos hablar aparece alguien Hablemos de nosotros Hola Hola ¿Sabés qué? Perdóname ¿De qué? No ¿Eh? Perdóname porque no sabía que te iba a dar el beso No Fue sin querer Yo tampoco sabía No, pero yo no sabía directamente Yo tampoco No, directamente entré ¿Pero a vos te gustó? ¿Te gustó? No, pero ¿A mí? Sí, pero A mí me gustó Fue raro porque yo no pensé ¿Qué importa? ¿A vos te gustó? A mí también Me encantó Me encantó Igual, aunque yo me quiero quedar tranquilo No te preocupes No te preocupes, está todo bien ¿Está todo bien? Está todo bien, de verdad Olvidate Adelante Eh, permiso ¿Interrupto algo? No No ¿Te enteraste? ¿De qué? Mauro está preso ¿Qué? ¿En serio no te moleste Vaya con Sofía A ver a Mauro? No, no, no Andá tranquila En serio Está todo bien No puedo creer No es mi día No puedo encontrar al abogado Bueno, lo peor que podemos hacer ahora Es perder la calma Sí, seguro Ahora, lo que no entiendo Si vos lo sabías ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Eh? Es por Mauro No quería preocuparte Pero este chico No para de meterse en problemas Juan No tendrían que ir a la seccional Porque desde acá Que van a resolver nada ¿Eh? Sí, vamos Vaya Gracias Sofía Tranquila Cualquier cosa me llame Gracias, chao Chao Nena Este, no te enojas Yo me voy a acostar No, Elvira Mañana madrugo ¿Sabés? ¿Querés que te prendan la tele? No No, gracias Bueno, así lo que quieras Estás en tu casa Bueno Buenas noches Que descanse Gracias Gracias Bueno, ahora yo me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? Mamá, es muy tarde. ¿Por qué no te quedas? Yo te prometo que mañana te llamo y arreglamos para vernos, ¿sí? ¿Y Dolores? ¿Qué pasa con Dolores? Digo que a ella no le debe gustar mucho que nos estemos viendo. Bueno. Además, yo sé, yo sé cómo es Dolores. Ella es un poco malhumorada, un poco gritona. Siempre fue así. Pero, ¿sabés? En el fondo de su corazón ella me quiere mucho, mucho. De verdad. Me gustaría darte algo. ¿Qué? Es algo que... que me acompañó... todos estos años. y que ahora me gustaría mucho que tuvieras voz. ¿Puedo ver a mi hijo, por favor? Lo siento, señora. Mauro Villanueva está incomunicado. ¿Pero por qué lo encerraron? Él no tiene nada que ver, es inocente, suéltelo. Violeta, calmate. ¡Juan, Mauro es inocente! Señorita, hasta ahora es la única persona involucrada en el hecho. Bueno, pero ¿de dónde sacaron que él es el responsable? Hubo una denuncia. Nosotros fuimos al local que se informó y efectivamente allí estaba el contrabando. Mi hijo no es ningún ladrón, ¿eh? Pero ¿quién lo habrá denunciado? Señor, hay que citar a Tomás Ibarra para que dé clara. Está bien, agente, retírese y después hablamos. ¿Tomás lo denunció? Yo no entiendo por qué nos pasa todo esto. Si nosotros nos queremos. Bueno, no lo sé, Franco. A lo mejor no es nuestro momento. Dolores, no digas eso. Franco, mirá, yo estuve pensando y creo que... que lo mejor es que terminemos con todo esto. Yo no quiero sentirme culpable de nada. ¿Vos no sos culpable? ¿De qué te sentís? Bueno, yo no puedo evitar sentirme... Mirá, Franco, las cosas se dieron así. Hay que aceptarlas. Lo nuestro sí tiene que ser, va a ser, en algún momento. Siento que ahora tengo que elegir y... y me parece que lo mejor es que no nos veamos más. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola. Hola. Tengo frío. ¿Esto es mejor? No, no, sí. Yo todavía no... no te pedí disculpas por... todas las molestias que te estoy ocasionando. Vos tenés que descansar. Dale, descansa. Fue culpa mía. No fue culpa de nadie. No fue culpa de nadie. ¿Dolores? Se fue. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.